Abrazadera de alta presión Supra Fabricadas con un tornillo de diseño exclusivo de alta resistencia, sus cuatro puntos de soldadura por protuberancia garantizan que durante su montaje resistan pares de apriete exigentes. Su diseño único nos permite una apertura total de la abrazadera, quedando todos los elementos fijados y listos para su montaje. Sus bordes biselados evitan daños en tubos y mangueras. Todas las abrazaderas están marcadas con la medida de aplicación y el material empleado.